bienvenidos a nuestra terraza de gran vía vamos a pasar un rato agradable se va a encontrar usted entre alguno de los tipos que le estoy mostrando en este quién es quién no se retire don javier urra bienvenido muchísimas gracias mi querido amigo como antes de empezar así quién es quién yo sé quién eres tú constantino mediavilla magnífica persona magnífico periodista regular golfista muy amigo de sus amigos y que nos queremos desde hace muchos años para que sepamos también a buscar este es javier yo también sé quién es usted por cierto le ha cambiado mucho la vida entrar en la academia de psicología porque la ilusión que me ha hecho una ilusión tremenda por demás soy el más joven claro claro y dicen que por eso usted puede decir las cosas que dice aquí que no son del todo correcta eso es verdad eso es verdad porque la academia es un lugar muy serio muy severo donde pensamos todo decimos las palabras muy cuidadas se busca la evidencia y este es un libro simpático de ironía y de humor pero empezaré diciendo y transmitiendo la academia de psicología que yo soy un señor capaz de ir a la academia psicología por la mañana y estar en sálvame de luz por la noche porque hay un señor que es el más dotado de españa según me han dicho pero que tiene un niño que quiere ser niña y por lo tanto pues que hay que hablar de transsexualidad y lo de la academia es una maravilla pero no se escucha un poco y en cambio un sálvame de luz pues a lo mejor lo ve un millón de personas por lo tanto no tengo miedo a perder el prestigio que tenga este es un libro para sonreír si este es un libro para pensar este es un libro para leer en el coche si no conduce usted claro porque si no esto puede ser muy peligroso y este sobre todo es un libro para encontrarse para descubrirse no yo recuerdo estábamos comentando antes que después de conocerte a ti mismo si llegaste quién es quién que son tipos y caracteres exacto y entonces en este tipo de caracteres si si tuviera yo perdón si tuviera usted que definirse donde encuentro bueno javier uno es un tipo nada o te con bigote nada humilde no yo no soy humilde un tipo que lo que me valoro creo que lo hecho bien y bien se gusta si pero no como pedro sánchez no me gusta lo que tampoco es esto pero eso es verdad pero también hay gente con tableta que tiene muchas dificultades se cristiano ronaldo necesita el aplauso de la gente pedro sánchez se contonea es una cosa de esto es un problema no no si la gente lo que te va a valorar no es por quién eres sino por lo que haces por lo que dejas por lo que transmites por lo que le das esto es lo que la gente valora a los otros yo soy un tipo poco humilde muy trabajador profundamente trabajador hijo único y por lo tanto mucho más de amigos que de familia y antepuesto la psicología por ejemplo a mi familia ellos lo saben si usted levantándose a las cinco de la mañana y ahora ya estoy casi en las cuatro y media cuatro y media es cuando leo cuando escribo y lo voy a llegar a mi trabajo cotidiano que es un lujo no hoy tengo reunión con padres esta tarde luego viene la policía a hablar con padres e hijos joder un lujo a la vida mira en eso constantu y yo somos absolutamente iguales le ponemos pasión le ponemos ganas hemos sufrido algún golpe en la salud y por lo tanto seguimos valorándola como antes porque tampoco es que antes no la valorase más y también nos gusta en algún pequeño exceso de tomarte un vinito o un tal porque ser perfecto a mí la gente virtuosa pero como cuando gallardón decía la excelencia a mí la gente excelente me da pánico por la gente somos normales y tenemos nuestros miedos nuestras dudas etcétera si digo que usted es un retratista de las poses psicológicas estaría genial acierto porque claro cuando uno empieza a leer el libro lo que empieza a encontrar es el personaje y es muy difícil no reconocerse por ejemplo yo soy un tocahuevos a veces pero no tú eres cálido eres una persona que toca huevos y cálido lo que pasa es que a veces te gusta jugar en el filo en los premios que ha dado toda la vida madre diario ha llevado a personas que en principio son incompatibles y los ha sentado y se han dado un abrazo tan necesario pero eso es desde la inteligencia y la calidez la gente se cree muy inteligente y el 90% de la gente se cree más listo que la media no la gente no tiene que estar inteligente en general la gente es profundamente inculta cuenta por ciento no leí nada y si yo en una conferencia que doy muchas por pueblos o ciudades de españa digo aquí hay algún imbécil y la gente se echa a reír porque todo el mundo piensa que la tonta es el al lado y siempre lo he dicho y tú lo sabes no me perderé jamás ni una reunión de la comunidad vecinos y me encanta la gente lleva 38 años casa dice estoy intentando que cambie referido a su pareja esa ternura me parece si soy un caricaturista y soy una persona que si se me escapa un avión joder me puedo acotillar a la gente la gente es interesantísima en lo que dice y en lo que parece fíjese he visto al agotado si esto está cansado los viernes y los lunes bueno te voy a decir una cosa ahora que no nos oyen la gente que tenemos una edad como tú y yo llegamos a votar los viernes y algo más recuperar los lunes el joven llega a votar viernes y está más agotado el lunes esta es una diferencia porque una cosa que nos pasa es la edad la vejez lo decías cargüentino a la leche porque yo no me doy cuenta que ya voy teniendo una edad pero luego voy a coger algo y digo coño como se lo digo sí sí ya voy teniendo una edad y fíjate que tengo nietos pero eso es un poco la vida no pasar conocer ahora mañana a quien vamos a conocer a la persona más interesante de nuestra vida en eso hay que estar realmente abierto a saludar a ser simpáticos a ser agradables aquí estás en una calle que es pura vida la gran vía la gran vía se están moviendo de otra vez ustedes y si están moviendo no están haciendo ni puñetero caso pero le voy a decir una cosa digo los que están fuera paseando ustedes y naturalmente es la verdad que le envidiado en un libro porque yo con mi hermana mi hermana conmigo jugábamos a sentarnos en un banco y tipificar a las personas que sacaron por delante quien no ha jugado a eso exacto la amiga susana y de vos susana exacto es y entonces la calificamos y aciertas en gran medida en gran medida puede ser pero es que incluso la cortábamos un traje hablábamos de vestir hablábamos de todo y nada es casual yo este libro lo habría lo habría suscrito yo creo que el escrito ya ahora a lo largo de la vida ahora la gente pondría a otros tipos otros caracteres y es todo eso es útil ahora tú ves a susana te cae bien o mal en el principio bien pero puedo cambiar de opinión pero pero va con sus vaqueros va con su camisa pero pero parece que no está todo pensado lleva doblado el lateral el tipo de botita y llevar un poquito de escote ese pelo un poco de mujer con fuerza con garra para una pareja te va a exigir en todos los sentidos en todos eso es una primera captación aciertas o no yo creo que acierto porque pero eso psicología es algo más porque también hay mucho de intuición hay algo de psico historia de otras chicas que has visto similares hay que es lo que captamos a la psicología llega hasta donde llega pero pero hay mucho más porque hay gente que te cae bien desde el primer minuto y gente que te cae fatal o al que cae es fatal desde el primero puede cambiar difícilmente porque luego la gente empezamos a ponernos caretas y eso es muy complicado por ejemplo una característica de constantino mediadilla que tiene muy poca gente muy poca y muy pocos periodistas capacidad de improvisar tú puedes improvisar y según vaya la conversación te vas a hablar otro tengo periodistas amigos tuyos que llevan un listado y van la pregunta 20 luego a la 21 es igual que entre la 20 y la 19 hayas dicho una cosa que sea realmente noticiable ser que te he visto en los premios pues que pasa algo que uno no se levanta que el otro no sé qué y tú improvisas esa es la inteligencia capacidad de adaptación ante las nuevas situaciones vale menos mal que creía que le iba a hacer yo la entrevista diccionario de tipos y caracteres ya se lo he dicho al principio este es javier burrán pero si lo quieren abrir una falta que corran pues están las librerías si no tienen la que se libró en la gran vía les garantizo que se encuentran dentro y como hemos hablado de susana aquí la tiene no nos vamos que quede en cosa nuestra tiene susana perfecto se parece y el año que viene desmediante me invitas y si otro libro no pero si vas a escribir un libro yo creo que no tardando es decir cuando tenemos el próximo yo espero que para el año que viene si dos te doy un titular si te lo doy aquí venga el libro se va a titular algo así como todo tiene una explicación psicológica los experimentos que lo demuestran bueno esperaremos a ver y seguramente tendremos la posibilidad de hablar con este quién es quién del javier burra un diccionario de tipos como el buen tipo y caracteres con carácter seguimos en la terraza de la vida y